¡Suscríbete al canal! Como cualquier otro día Hacia las 3 y media de la tarde Y me despierto con frío ¿Por qué hace frío? Si hace nada estábamos a 40 grados Miro fuera y está lloviendo Salgo de mi cuarto, tengo en el comedor Una cabra muerta sacrificada Voy a la cocina, no me quedan chococrispys Y ahí dije ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? Y sí, habéis visto el título Es cierto, bueno, parcialmente No al 100%, pero ya sabéis que aquí El chaval tiene que comprarse la Switch Pero sí, es cierto Adiós PewDiePie No muerto, no se va de YouTube Pero sí que va a dejar de ser el YouTuber Con más suscriptores de YouTube Para los que os acabáis de comprar el Internet Y esta es vuestra primera vez En lo que es la vida real PewDiePie es un YouTuber Sueco, creo Que actualmente todavía sigue por los pelos Pero sigue teniendo El máximo número de suscriptores de YouTube Tiene como 60 y pico millones Sí, mucha gente ahora mismo está aterrorizada Está flipando ¿Cómo? ¿El Rubius no es el que más suscriptores tiene del mundo? De momento no Puede ser que algún día sí Pero de momento está PewDiePie Que le triplica a los suscriptores ¿Cómo? ¿Viral? ¿No son los que más suscriptores tienen del mundo? Por suerte y gracias a Dios No Aunque ahora que lo pienso Si Viral fuese el canal de YouTube Con más suscriptores de todo YouTube No sería tan difícil Porque básicamente estarían solo ellos En la puta plataforma, ¿no? O sea, por lo menos yo veo allí Viral 60 millones de suscriptores Cojo, me uno a alguna asociación emo Y... Esto ha sido un chiste muy fuera de lugar Pido disculpas por él Los emos no se cortan las venas No se suelen cortar Por lo menos no siempre Pero sí, joder Que alguien le está quitando el puesto De youtuber con más suscriptores del mundo Al puto PewDiePie Con 60 millones Y diréis ¿Quién? ¿Quién es el youtuber que le puede quitar el puesto? ¿Vegeta? ¿WilliRex? ¿Fernán Flo? No Eso es lo triste Y eso es lo que me jode Si fuese otro youtuber Diría Bueno, vale El chaval se lo ha currado Está creciendo O sea, a ver Si fuese Logan Paul O alguno de esos subnormales Pues sí que también me jodería Pero, en fin No es un youtuber Es como un canal de televisión Es que no sé lo que es Pero esta puta mierda de canal de YouTube Está ganando Más de 100.000 suscriptores al día Sin ninguna puta razón O sea Vamos a verlo Vamos a verlo todos juntos Vale, este es el Social Blade de PewDiePie Ah, no Ah, no Que es el mío Que Que os podéis suscribir Y eso Estamos cerca de los 200.000 Por favor Suscríbete En fin Este es el Social Blade de PewDiePie Como podéis ver Está ganando pues 40.000 50.000 Suscriptores al día Y actualmente tiene 65 millones De suscriptores O sea Está creciendo De forma consistente No está estancado No nada Pero Vamos a ver El canal Del puto demonio Del puto inframundo De puto mordor Llamado Atentos, eh Series Tal cual Series ¿De qué será la T esa? Traumáticamente y jodidamente cáncer Series No, eso no ha tenido mucho sentido Espera, espera Puedo hacerlo mucho mejor, ¿vale? Terriblemente malas series Aquí está Y o sea Es que No lo entiendo, tío Están Ganando 150.000 Suscriptores Al día ¿Por qué? ¿Por qué? Hay por la raza Hay por la raza Que me estoy acalorando ya Vamos a ver Están ganando Aparte de que están ganando 150.000 Suscriptores Al día El mes pasado Hicieron 3 Billones De visitas No, 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 no No 3 millones No 3 Billones De visitas Y que subirá Este maravilloso Este maravilloso Canal de YouTube Que es lo que sube Que hace que gane 150.000 Suscriptores al día Y 3 Putos Billones De visitas Al mes Que básicamente Para los que no entienden mucho De cómo funciona La monetización De YouTube 3 billones De visitas Con que tengas En un mes 3 billones De visitas Ya puedes Vivir Lo que te queda de vida Sin hacer absolutamente Nada Y reventándote A farlopa Y alcohol O sea Y putas Sobre todo putas No, pero en serio O sea Con 3 billones De visitas O sea Vamos a ver Cuantas visitas Totales Tiene el Rubius Por ejemplo El Rubius Actualmente Con 30 millones De suscriptores Tiene 6 Billones De visitas En total En todo lo que lleva En YouTube El Rubius Tiene 6 Billones De visitas Este canal De mierda En un mes Hace La mitad O sea 3 billones Todo el recorrido De YouTube La mitad De su recorrido En un mes ¿Cómo? No lo sé Ni puta idea Y actualmente Cuentan con 50 Casi 60 millones Casi 60 Esto tienen que ser Bots Es que no me cuadra Tío ¿Cómo es posible Que un canal Crezca tanto En un periodo Tan corto De tiempo Porque hace nada Este canal Ganaba 300.000 Al mes Una cifra Pues normal En crecimiento De YouTube Pero pasar de ganar 300.000 Suscriptores al mes A ganar 5 millones Bots Vamos al canal Y son Putas Telenovelas Indias O sea Un video de 3 minutos Con 15 millones De visitas ¿Pero por qué? ¿Qué son? ¿Son trailers? Ya Wow, 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 wow Eh, eh, eh Hi, Michelle Hi Te puedo enseñar Mi baroda ¿Qué coño es? Un baroda ¿Se está refiriendo A su pene? A ver ¿Qué coño significa? A ver Baroda de la India Centro Ferroviario Lo típico, ¿no? Hola, gurut Shurrut Hola, Michelle ¿Qué tal? Nada, pues por aquí Me preguntaba Si te puedo enseñar Mi puto centro Ferroviario ¿Qué os pasa? ¿Por qué le quiere enseñar El centro ferroviario? Ah, no son telenovelas Lo siento Yo veo algo en Indio En YouTube Y ya pues Pienso que son telenovelas De esas De drama De mucho drama Y de muchos planos Y cambio de planos Y tú, tú, tú Pero no, al parecer Eres un canal De música Indio Pero Pero ¿Por qué 60 millones? ¿Por qué 60 millones de suscriptores? Un Un canal que se llama T-Series Pero que no son series Son Es música Música India Las canciones Tienen muchas visitas Porque obviamente Es una canción Que te la pones Te la repites Y las escucha mucho Comprensible Pero ¿De dónde vienen? ¿De dónde viene tanta gente India? 1,300 miles De millones de personas Desconocía ese dato Lo tengo que admitir O sea Y básicamente Por eso Este puto canal Está ganando 150 Mil suscriptores al día Porque en la India Al parecer Hay 1,300 miles De millones de personas Pues nada Adiós PewDiePie O sea Es triste Tío Porque Te imaginas Eso ¿No? Una persona O sea Bueno Yo soy un puto alien Pero Una persona Grabándose con una cámara Con su ordenador En su cuarto ¿No? O sea Eso es lo que me No sé tío Es que YouTube Antes molaba Tío YouTube Me he convertido En esa gente Tío Me he convertido En ese tipo de gente Que decía YouTube antes molaba Por ahí Por el 2012 Pero es que es verdad Tío O sea No me jodas Mola mucho más decir Oye ¿Quién es el YouTuber Con más suscriptores del mundo? PewDiePie Un chaval sueco Que hacía gameplays Y ahora pues hace otro tipo De contenido un poco más edgy Queda mucho mejor Que decir Oye ¿Quién es el canal de YouTube Con más suscriptores del mundo? Ah Un canal indio Que sube música india Y que Pues gana 150.000 suscriptores al día Que tendrán un coste de Pues producción Tendrán Una pasta que te cagas Y pues Mola que se tome en serio El hecho de esta plataforma ¿No? De poder ganar dinero en esta plataforma Pero no me mola El hecho de que Vengan Empresas Como es T-Series Y se apoderen Y Es que no sé si me explico Prefiero saber que un chaval sueco Es el puto rey de YouTube Antes que una Puta cadena de Series De Música De mierda Tío No sé En fin Esa es mi opinión Dentro de nada Vamos a ver Antena 3 Con 60 millones De suscriptores O sea Realmente espero que no Porque es que Si eso llega a pasar ¿Os acordáis lo que he dicho antes? Lo de Pues Exacto En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Es cuestión de tiempo Que PewDiePie Pues Que le quiten el puesto A PewDiePie He calculado Y más o menos En un mes y medio Lo van a superar Pero he pensado una cosa Vamos a combatirles Tú El que estás viendo este vídeo Suscríbete a este canal Vamos a Vamos a hacer que Yo gane 3 billones De visitas Y 150 mil Suscriptores al día En fin Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias por verlo Suscríbete a este maravilloso canal Para combatir a las T-series Y las canciones indias Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao